¡Bien! ¡A ti, rincosa! ¡Eres poderosa! ¡Enséñame tu reino! ¡Bien! 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 Tomas lo que quieres Eres muertas lo que sobra, no te andas con mierdas, déjame que abre la izquierda, mi instinto asesino, comparte tu sabor a ver conmigo. Malti religiosa, Malti religiosa, Malti religiosa, Eres poderosa, Siempre sencillosa, Malti religiosa, Eres poderosa, La más venerosa, No quiero ser peligrosa, Como la Malti religiosa. Malti religiosa, Malti religiosa. ¡Gracias!